...tienen su casa y espero que les guste tanto el servicio como lo que vendemos. Gracias señores. ¡Una, dos, tres! ¡Chiquitipula a la mil bomba! ¡Chiquitipula a la mil bomba! ¡A la mil bomba! ¡A la mil bomba! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡La bala! ¡Bien! ¡Bravo! Bienvenido a estar en su casa. Adelante. Gracias.